Si no me salvas, si no me salvas eres para saber Tu lo, tu lo sabras Este saque es una buena me basta eh Y sal, no me salvas y sal No puede ser, no puede ser Es que tío esta campeandos digo Paroli, Paroli No puede ser Se la ha comido Es que de verdad que de verdad Es que de verdad que de verdad Te voy a caer, no Te voy a caer, no Te voy a caer sin 티 Bit